Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Cruzando los dedos porque se me había ido la luz temprano. Menos mal, ya no está lloviendo. A ver, vamos a compartir. Ahí lo están viendo. Nos quedamos en el plan de contenido, ¿verdad? Entonces voy a compartir. Share screen, share sound, share. ¿Me avisan si se ve ya la pantalla? Sí, Claudia. Vaya, qué chido. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con lo que no terminamos ayer, ¿verdad? Que estábamos viendo lo que era el plan de contenidos. Entonces veíamos que este es un documento, ¿verdad? Porque al final lo tenemos que plasmar. Eso lo tenemos que hacer. Algunas personas utilizan Excel, ¿verdad? Otros ocupan otro tipo de software, donde pues es un poquito más... A veces ocupan Trello, ¿verdad? Ocupan lo que es Canvas, ocupan otro tipo de herramientas para poder hacer este plan de contenidos. Entonces, porque es un documento que contempla las acciones a tomar en el manejo de los contenidos en una organización en un tiempo determinado para un buyer persona dado. Ayer veíamos que esto es por buyer persona. Entonces, si tenemos tres buyers persona, tenemos que hacer tres planes de contenido. Entonces, veíamos, ¿verdad? Todo esto. Creo que nos habíamos quedado en la definición del buyer persona. Que se mueve en diferentes factores como deseos y necesidades del cliente ideal, sexo, edad, hábitos de consumo, aspiraciones profesionales e individuales, canales en los que suele consumir contenidos y el perfil económico. Hoy, por cierto, estaba, no sé si alguien la llenó, ¿verdad? Pero le mandaron una encuesta de PUDEM como que están queriendo ver y exactamente ponían los tres mensajes que han difundido últimamente que son los del Día de la Madre, otro que era de verano y el último que era, ya no me acuerdo cuál era el último, pero eran tres, ¿verdad? O sea, ahí preguntaba que si lo había visto, que si lo habíamos visto y es para ingresar a una plataforma que se amarró y están rifando una, un premio que decía que hasta 100 dólares o algo así, pero el certamen, el concurso es el 30 de junio por medio de PUDEM, ¿verdad? Entonces, todo esto, yo me acordé de ustedes cuando recibí la encuesta, una encuesta larga, pero larga, como de, por Dios, como de 40, de 40 preguntas y todas de selección, ¿verdad? Todas para contestar. Bye. Entonces, para comenzar con el buyer persona, tenemos que saber si este público son empresas o personas físicas, en qué región se ubican, pues esta información permitirá definir el tono de comunicación que tendrán los contenidos. No nos vamos a dirigir lo mismo a una empresa que a una, este, a una persona normal, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestro país, si la publicidad o la campaña es local, tenemos que decidir si vamos a tratar al cliente de usted, de tú o de vos, ¿verdad? O sea, dependiendo cuál es el tono, ¿verdad? De la, de la campaña, la seriedad con la que la queremos tener o la confianza con la que queremos tratar o cercanía, aunque también con las empresas se tiene que tener un trato formal, ¿verdad? Porque ahí es, es otra cosa. Bueno, entonces vamos a, dentro de los factores del plan de contenidos, vamos a utilizar la búsqueda de palabra clave. Esto es súper elemental para definir esos términos en los que se van a basar los contenidos. Las palabras, palabras claves son las que yo necesito para crear como que, que le haga clic, ¿verdad? A la persona en esa publicidad y que esa palabra exactamente se relacione con mi producto. Hay que descubrir cuáles son las palabras que buscaría un usuario en Google que pueda llegar a encontrar valor en el contenido creado por tu empresa. Al final, ¿verdad? Esa estrategia de contenido no se organiza en torno a las palabras clave, que no se organiza en torno a palabras clave y el SEO puede perder muchas oportunidades de conversión de clientes, pues los buscadores son puntos de contacto importantes de los usuarios con las empresas que les pueden resolver los problemas. Por ejemplo, si yo pongo una palabra, ¿verdad? Que esa palabra me relacione increíblemente, ¿verdad? Con el, con el, con el, ¿cómo es que se llama? Con el producto que yo estoy tratando de promover, ¿verdad? Si yo pienso en, para eso le tengo que preguntar al cliente, ¿verdad? Que si piensa en esta marca, ¿qué le evoca, verdad? O qué se le viene a la mente o qué es lo primero que piensa para poderlo hacer. Entonces, si nosotros decimos pollo en El Salvador, ¿verdad? De ir a comer algo, pollo, la mayoría, pollo campero, ¿verdad? Nadie le va a decir, vamos al pollo real, ¿verdad? Es raro, es raro, a menos que ya se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para el pollo real, pero si usted dice pollo, es el pollo campero. No va a ser el pollo campestre, no va a ser el, hay más, ¿verdad? Pero esos son como que los más comunes, pero ya se ha posicionado en las palabras, ¿verdad? Doradito, delicioso y crujiente. Esas son las que seguramente cuando hicieron el Focus Group y dieron las primeras degustaciones, la gente dijo, es dorado, está bien dorado, ¿verdad? La piel del pollo está crujiente, ¿verdad? O sea, se han inventado el súper crujiente, usted ya sabe cuando llega y lee el menú que significa súper crujiente y también tradicional, y eso significa que no es súper crujiente, ¿verdad? Sino que es el normal. Todas estas palabras, ¿verdad? En una página web son las que se van a poner como las palabras clave, ¿verdad? O las keywords que se van a insertar en esa palabra para que nosotros salgamos en las primeras posiciones de el buscador que en Google, ¿verdad? Con eso trabaja Google, con esas palabras que nosotros queremos que nos relacionen. Y no van a ser solo tres, ¿verdad? Van a ser un montón. Acuérdese que cuando hace usted un Focus Group, un Brainstorming, por ejemplo, ¿verdad? Y menciona algo, ¿verdad? La gente menciona todo tipo de palabras que se le ocurre cuando esa palabra o con ese tipo de servicio. Y usted va a decidir, ¿verdad? Según lo que diga la gente, cuáles son las que realmente se relacionan con el negocio y que son realmente acertadas con la imagen que se quiere difundir acerca del mismo. De ahí el siguiente factor, ¿verdad? De esto, del plan de contenidos, es el conocimiento del segmento del mercado. Una de las ventajas más grandes del marketing de contenidos es el posicionamiento de nuestro negocio como una referencia en el segmento que opera. Conocer las últimas tendencias, lo más buscado y las novedades será un diferencial también en los contenidos a crear. Tiene que conocer a las personas o al segmento del mercado que se va a referir para poder saber cómo se defiende la marca, ¿verdad? O sea, no es lo mismo promover un iPhone, ¿verdad? En un segmento de personas jóvenes que en un segmento de personas ya mayores. Esto es completamente distinto a la reacción, completamente distinto a los presupuestos económicos o los tipos de, mucha gente ni se imagina con el iPhone, ¿verdad? Si no, que buscan otro tipo de cosas, ¿verdad? O de tablet, usted tiene que saber a quién se va a dirigir. Por ejemplo, esta promoción yo estaba viendo ahora, bueno, anteayer estaba buscando una cosa en la Curazao y están con esto de que le ponen un sticker al mueble o al producto que aplica para la promoción esta de Puyol. Y yo dije, pucha, pobrecito, el Puyol, después de ser capitán del Barça, hoy se ha quedado a vender el estrodoméstico. Me dio risa. Entonces, yo era admiradora del Puyol cuando estaba el capitán del Barça, ¿verdad? O sea, era de mis preferidos con todos los que estaban en ese momento, ¿verdad? Hace como 10 años cuando todavía jugaba Ronaldinho. Entonces, y no soy así full fanática del fútbol, la verdad, no soy así. Pero él sí me caía bien porque sentía que era bien tranquilo, ¿verdad? Y era bien consciente. Entonces, yo dije, realmente, ¿verdad? Pero yo, o sea, imagínese, compro y aplico a la que ven en el Puyol. Yo no lo voy a ir a ver. O sea, no soy un segmento de mercado que me agrade o me llame la atención, ¿verdad? Ese tipo de eventos. Pero ya si me llaman de Simán, por ejemplo, y me dicen, mire, va a venir un maquillador, va a venir un estilista reconocido, ¿verdad? De tal línea. Por ejemplo, los cosméticos MAC o algo así, ¿verdad? O van a hacer la presentación de la nueva fragancia de Givenchy. Ay, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Y me diría, sí, voy a ir, ¿verdad? Sí, me aplica. Sí, me encanta. Sí, me gusta. Soy de Iroda de la marca. Quiero ver qué es lo nuevo o quiero saber qué es lo nuevo en cosméticos. Más si me dicen, hay un regalo, ¿verdad? Acuérdense, el gratis de ayer, ¿verdad? Que tanto le gusta a la gente escuchar esa palabra. Todos nos gusta escuchar eso. Entonces, hay que saber a qué segmento se le va a y conocerlo, ¿verdad? La mayoría lo que hace es hacer las encuestas, ¿verdad? O cuando esa persona se está acercando a medio querer a comprar algo, le empiezan a hacer preguntas. Y ya le anotan a uno todos los teléfonos y los nombres, ¿verdad? Ya le están invitando a uno cuando hacen este tipo de eventos. Luego tenemos otro factor en lo que es el plan de contenidos, que es la elaboración del calendario editorial. Vaya, por ejemplo, en el conocimiento del segmento del mercado. Por ejemplo, yo puedo planificar, dependiendo del tipo de la marca, son diferentes eventos en el mes, ¿verdad? O sea, en una tal vez puedo planificar si soy simán, ¿verdad? En el principio de la semana, no sé, ahí se mueven diferentes departamentos, ¿verdad? Puedo hacer para el principio del mes, puedo poner una promoción de hogar. Para mediados del mes, pues tal vez un evento de belleza. Para la tercera, puedo poner equipos de sonido o de ejercicio, ¿verdad? Si se viene el fin de año, todo el mundo anda queriendo rebajar, ¿verdad? Después de la gran comida de Navidad, ahí puedo poner en el plan de contenidos en enero una semana de rebajas de elementos para hacer ejercicio, ¿verdad? O de ropa o de, no sé, de todo lo que tiene que ver para las cosas de ejercicio. Bueno, en la elaboración del calendario editorial, vamos a considerar las fechas para crear y publicar los contenidos creados, teniendo en cuenta los recursos disponibles y también los hábitos de consumo de información del público, como horario y frecuencia. Yo ahí, ¿verdad? Voy a tomar unas consideraciones. En el plan de contenidos, usted no va a poner, no va a escoger el calendario normal, ¿verdad? El calendario que existe, que todos sabemos, ¿verdad? Primero, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Y de lunes a domingo y que hoy cayó de 30, hoy cayó de 31. Usted lo que va a dividir es una cuadrícula de cuatro por, quiero ver. Sí, serían cuatro semanas, cada una de siete días. Eso es lo que va a hacer, pero no le va a poner al primer cuadrito uno. O si quiere, le pone uno, pero no le ponga lunes. O el que caiga, ¿verdad? Según el calendario. ¿Por qué va a seguir esto? Porque usted no se rige dependiendo de eso. Usted se va a regir por la promoción. Semana uno, esto. Caiga donde caiga. ¿Verdad? No le importa si cae lunes, si cae martes. La primera semana va a ser tal, ¿verdad? A lo sumo va a planear que empiece sábado y domingo si usted siente que el flujo de compra mejora en lo que son los fines de semana. Pero en la mayoría de veces un plan de contenidos o el famoso plan de medios no corresponde a lo que son los días de la semana ni nada de eso. También, ¿verdad? Porque todo eso tiene que ver con horario y frecuencia. No, no, no se va a usted a regir exactamente por lo que ya está circulado en la vida normal, sino que va a poner los planes según las medidas de tiempo que se están dando según el calendario que ustedes cojan. Por ejemplo, ¿por qué le digo eso? Por ejemplo, este, quiero ver, no siempre le va a caer a usted día el Padre Sábado, ¿verdad? Como le cayó ahora. Entonces, ¿el siguiente año qué va a hacer cuando le caiga domingo? Si no es bisiesto, ¿verdad? Si no es bisiesto, esa es otra cosa. Imagínese, le cae bisiesto. ¿Usted qué va a hacer? Por eso el Black Friday, no le dicen el tal día. No, es un viernes y punto. La mayoría de ese tercer, por eso es que en Estados Unidos no le andan poniendo el 10 de mayo exactamente, sino que le ponen el segundo domingo de mayo. Caiga la fecha que caiga, ¿verdad? Ustedes allá saben que el segundo fin de mayo es el de la madre, ¿verdad? Ya no le ponen ni siquiera día, sino que le ponen fin de, igual que el papá, igual que el día, en el día del papá, el segundo, el segundo fin de de junio. Así toca, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como usted no sabe, ¿verdad? Si va a caer bisiesto, si el otro año va a caer feriado, si qué va a pasar, pues, o sea, no sabe. Usted simplemente le pone una fecha genérica a ese plan de contenidos. Entonces, ¿verdad? Esto es para garantizar, ¿verdad? Que no va a haber como un choque de fechas y que usted va a tener con otro tipo de eventos un choque. Y eso lo que va a hacer es que va a votar la promoción, ¿verdad? Va a votar completamente todo lo que usted tiene o cuando consigue. Fíjese que le voy a traer una anécdota de mi infancia. Cuando yo estaba chiquita y mi papá me hacían piñata, fíjese que yo, pues, siempre me acuerdo que exactamente el sábado que yo hacía mi piñata, venía Enrique y Ana. O sea, y mis amiguitos de todo el pasaje, ¿verdad? Llegaban como a las seis, casi a las cinco y media llegaban porque ellos se presentaban como entre dos y tres, ¿verdad? Entonces, el montón de niños venían apareciendo como a las cinco. Y todo ese rato yo me echaba ahí de que es sola, ¿verdad? Y triste porque decía que nadie había asistido a mi piñata. Que, o sea, andaban viendo a Enrique y Ana y después, ¡pum! De verdad caían a la piñata porque primero iban a ver el espectáculo y de ahí me caían a la piñata, ¿verdad? Entonces, ahí un poquito más de lógica, ¿verdad? Que quizás los papás le andan buscando a uno a la fecha más cercana. Pero tal vez si se hubieran percatado, hubieran visto de que en ese día había un evento infantil masivo, ¿verdad? Porque Enrique y Ana era una locura aquí. Igual cuando venía a menudo, ¿verdad? Era otra locura. Entonces, ¿verdad? Coincidía de que nadie iba a los eventos de nadie, pues, porque todo estaba paralizado completamente. Exactamente. Así, así como cuando usted lanza una promoción y ese finde es el clásico, ¿verdad? El Barça y el Real Madrid, lo que se aprovechan son los bares. Ahí sí, ¿verdad? Ellos sí pueden disponer de esa fecha, pero si usted decide hacer algo que no sea relacionado a eso, la regó, ¿verdad? Porque si usted sale, va a ver las calles completamente vacías. Pareciera primero de enero o 25 de diciembre. Que no hay nadie en todas las calles, güey. Nadie. Nadie. O sea, increíblemente. Está desolado porque todo el mundo está clavado viendo el televisor. Los fanáticos del fútbol, ¿verdad? Los que les gusta estar viendo ahí el televisor. Bueno, entonces, una vez hemos hecho el plan de contenidos, vamos a dar paso a una guía de contenidos. ¿Qué es esa guía de contenidos? En la guía de contenidos es una hoja, ¿verdad? De ruta seguir para poner en práctica el plan de contenidos que se ha trazado para un periodo de tiempo determinado. Nuevamente decimos, un mes. Un mes. A ustedes no les interesa si ese mes se llama enero, febrero, marzo, abril, mayo. No importa. Es un mes nada más. Para que esta ruta sea exitosa, la guía debe llevarse a cabo en tiempo real y debe permitir que varios colaboradores accedan y hagan soporte. Por eso es que se utilizan estas herramientas que yo les mencionaba, que tienen cómo compartir, ¿verdad? Los contenidos y que varias personas están editando al mismo tiempo. Lo primero que se tiene que hacer es calendarizar las actividades. Prever los eventos a futuro, ¿verdad? Usted, si es posible, volviendo a los KPIs, ¿verdad? Adelante, hace tres meses. Tres meses. Usted ya sabe, pues, diseño y mercadeo saben perfectamente cuáles son las fechas que vienen, ¿verdad? Todas las fechas, como dicen las temporadas altas, ¿verdad? Las temporadas que vienen ahorita, la que viene es, ¿cómo es que se llama? Julio, no. Agosto, ¿verdad? La semana de agosto. De ahí sigue Independencia. De ahí sigue Halloween. No todo mundo, ¿verdad? Pero comercialmente sí, ¿verdad? Se celebra. Este, y a día de ahí Navidad. Ya estuvo. Y se fue el año. De ahí viene la campaña de educación, ¿verdad? Lo que es el retorno a clases, el Día de los Enamorados y así sucesivamente. Entonces, después de ver esos eventos a futuro, vamos a tomar en cuenta la auditoría y la clasificación de contenidos. O sea, la auditoría que vimos ayer, ¿verdad? La de contenidos y la de eventos. Cualquiera de las dos que querramos hacer. Y clasificar los contenidos para ver si es posible utilizar un contenido evergreen. Quiero ver, vamos a preguntar hacia el aire. Tengo rato de no molestarlos, ¿verdad? De no dedocráticamente escoger a nadie. ¿Qué es un contenido evergreen? Quiero ver si saben. ¿Qué es un contenido evergreen? ¿Es un contenido de verde? ¿Puede ser como de marketing verde? No. Cero. A ver, otro. ¿Qué es un contenido evergreen? Es un contenido, Claudia, que debe de perdurar, digamos, en el tiempo, sin que parezca, no sé, la palabra tal vez que voy a ocupar, sin que parezca anticuado, sin que parezca viejo, no sé. No, cero. Otro, tercero. Última oportunidad, a ver. Tiene que ser un contenido que sea atemporal, que no esté enmarcado solo en un tiempo. Casi, 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 así, un 80%, pero así, ejemplos, a ver, déme un ejemplo para ver si es cierto. Puede ser, no puede ser una campaña con cosas navideñas porque va a quedar en un tiempo atascado. Puede ser una campaña que va todos los viernes, el viernes o miércoles de amigos, por ejemplo. Miércoles de amigos, todos los miércoles son de amigos. Ajá. Eso es, creería que sería un punto de... El, del balde, del balde a mitad de precios. Ajá. Ajá, bueno, casi, casi, vaya, digamos de sí, 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 así, es atemporal, que usted no lo puede, así como atachar o en, o cazar, ¿verdad?, con una fecha en específico. Si yo digo Black Friday, no importa que caiga cualquier año, vea, pero Friday, ese no, por ejemplo. Una son esas camisetas que usted mira de las embarazadas y que ponen una flecha que dicen, no sé qué, bebé, o las, o las calcomanías que ponen en los carros, ¿verdad?, que baby on board. Eso no tiene tiempo, embarazadas hay todo el año, o sea, desde el primero de enero hasta el 39 de diciembre usted va a ver embarazadas, bendito Dios, ¿verdad?, porque la especie perdura. Siempre va a ver embarazadas, siempre. Nuestro amigo nos puso la promoción del miércoles, ¿verdad?, del ombligo de la semana, ¿qué va a hacer en los bares? Entonces, la gente no va a aguantar hasta el viernes, ¿verdad?, ni hasta el sábado, tienen que tener un respiro, ¿verdad?, y mañana esos bares están llenos, promoción de balde, la golden, ¿verdad?, o la, ¿qué?, la pilsen, ahí está la chica golden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?, todos los miércoles, o sea, llueve, trueno y relampaguee, todos los miércoles, no importa el año, no importa si es bisiesto, lo que sea, a menos que haya cuarentena, ¿verdad?, miércoles. Entonces, siempre usted va a encontrar promociones en los bares, porque ya todo el mundo lo sabe. Quiero ver otro contenido, Evergreen, en el sentido de que quiero ver la independencia, a menos que llueve, trueno y relampaguee, a menos que pase algo increíble, usted sabe que el 15 de septiembre es la independencia de El Salvador y de Centroamérica, ¿verdad?, y el 16 es la de México. Eso nadie lo va a mover, o sea, jamás, 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 ¿verdad?, así como le, como ponen estas camisetas que han sacado de Princess are born in, ahí, 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 usted después del in, le puede sumar lo que usted quiera, le han puesto los meses, ¿verdad?, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, jueves, ahí, ¿verdad?, esas son, este, las promociones Evergreen, que Evergreen es que siempre están vigentes, no importa la fecha, o sea, si usted aparece con un suéter navideño tipo marzo, qué onda van a decir, ¿verdad?, así como la gente que aquí, que lo ponen al, el arbolito en octubre y lo quita en mayo, o sea, nada que ver, ¿verdad?, nada que ver, ¿verdad?, entonces, o sea, no es Navidad, ¿verdad?, aunque a la mayoría que tiene niños le gusta, ¿verdad?, pero hay gente, ¿verdad?, que se le olvida, o no le gusta ponerlo, pero no le gusta quitarlo, le da, le da la ganería, entonces, eso no es Evergreen, ahí es a voluntad suya que usted conservó el arbolito puesto, pero un Evergreen es algo que toda la vida siempre hay, este, ¿cómo es que se llama?, por ejemplo, el vendaje del pan francés, no importa, siempre está disponible el vendaje, o sea, ese pancito que le echa al panadero, ahí en el canazo, toda la santa vida le va a aplicar, no importa la fecha si lo quiere para hacer pan con pollo, no importa si lo quiere para sándwich, no importa si lo quiere para pan con miel, no importa, el pancito de vendaje, ahí va a estar, y es que yo tuve un jefe, porque yo trabajo, bueno, todavía estoy ahí en la base de datos de Upwork, que es una base de freelancers mundial, y tuve un jefe de Los Ángeles, que él me hizo, él, él solito inventaba los proyectos, ¿verdad?, y me mandó a, me puso una, él solito buscó todas las fechas Evergreen de los Estados Unidos para ver si sacábamos camisetas por medio de Amazon, esas camisetas, ¿verdad?, que solo son de un fondo y una letra, y una frase, eso es todo, eso es todo, o sea, no, no, miren, es increíble la cantidad de fechas de Estados Unidos, hay un día del sorbete de chocolate, es increíble las cosas que son, o sea, una serie de temas que yo jamás me imaginé que hubiera un día dedicado a eso en Estados Unidos, es increíble, o sea, y todos los días hay algo que celebrar, todititos los días, no hay ni uno, ¿verdad?, entonces, todos esos, y él buscaba todos los que fueran Evergreen, para que nosotros sacáramos, aprovecháramos esa, esa, ese tema, ¿verdad?, y sacáramos diseños de camisetas, se puede tomar como ese, José Cristóbal nos dice, se puede tomar como ese contenido, si se relaciona, un día en específico de la semana que brinda descuento, no, miércoles de frutas y verduras, usted va a preguntar por eso a Prismar, y por allá lo van a mandar, eso solo aplica en el Selectus, o Martes de Carne, disculpe, acá le interrumpo una consulta, yo, yo entiendo que en el marketing y en toda esta área, pues, ocupamos mucho como Spanglish, pero dicho en español, ¿cómo pudiéramos llamarlo entonces a ese, a esa, ajá, es como que está siempre verde, o sea, que, que toda la vida está vigente, no depende de un, de un, este, que siempre está vigente, o sea, que no tiene, no tiene vigencia, o sea, que toda la vida, eh, aplica, no importa, no importa, o sea, por ejemplo, le digo, esas de que princesas are born, ¿verdad?, las princesas nacen, o por ejemplo, se han inventado eso de que, de las de mil, de los años, ¿verdad?, de los años, de que, edición limitada, mil novecientos tantos, dicen, ajá, todos los que nacieron ese año, le aplican, pero de ahí le cambian el año, y lo mismo, lo mismo, o sea, es un concepto, o sea, se inventa una, eh, una camiseta, una camiseta al respecto, le pone un tema, al mismo concepto, son conceptos que toda la vida están vigentes, quiero ver otra cosa, que me puede inventar, que eso toda la vida esté vigente, mmm, mmm, vaya, de todas las comidas rápidas, mentira, ¿verdad?, eso no, no es cierto, cambia, cambia completamente, ¿verdad?, la quitan, la ponen, usted llega a buscar la ensalada de atún, en la pizza, ya no está, el, 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 ¿cómo es que se llama?, el espagueti alfredo, tampoco, ya no lo ofrecen, pues no es que siempre van a existir, ¿verdad?, en cambio, esos que le estoy mencionando yo, ¿verdad?, sí, toda la vida van a existir, ¿verdad?, o sea, pase lo que pase, siempre están ahí, ay, quiero ver otro ejemplo, otro ejemplo que se me ocurra, ejemplo es el SINCE, ¿cuál es el SINCE usted?, cuéntenme, el SINCE, no le entiendo, ah, el DESDE, ah, ok, sí, o sea, este, ahí son ofertas, vaya, por ejemplo, la, podría ser, pero no le garantizo, porque, digamos que, ya sabemos que si llega 30, después de 30 minutos a la pizza, es gratis, pero, eso, toda la santa vida ha mantenido esa garantía a la pizza, pero puede llegar un momento en que ya no aplique, puede llegar, o sea, la gente, vaya, por ejemplo, vaya, digámosle, digamos esto, usted va a una pupusería, ¿y qué espera usted que vendan ahí?, hamburguesas, no, ¿verdad?, venden pupusas, y con las pupusas que hay, su respectivo curtido y salsa, si no hay curtido y salsa, ¿qué pasa?, no sirve, yo tengo una vecina que tiene una pupusería, pero ella no da chocolate, y yo siempre le he dicho eso, que cómo es posible que sea pupusería y no venda chocolate, siempre se pone a reír, pero son cosas que definitivamente no dependen, o sea, donde sea que estén las pupusas, aquí en China, en Bulgaria, en Alemania, las pupusas llevan salsa y curtido, no importa, las que sean las de los cuirta, las de los planes, las de lo que usted quiera, de maíz, de arroz, pero todas llevan curtido y salsa, eso es un evergreen, de producto, a ver, desde 1990, sí, desde 1990, ajá, todas estas, todas estas cosas, verdad, si la marca establece que desde su fundación, así va a ser el asunto, y lo mantiene durante todo lo que dura la marca, es un evergreen, pero si no, no, si no, si no, no, aunque haya durado 40 años y de repente lo quitaron, ya no, ya no es un evergreen, estamos hablando de algo que pase lo que pase, sea el día que sea, eso existe, tal cual, no depende de una temporada de mercadeo o de comercial, no depende de una temporada comercial que usted tenga esa promoción de ese producto, siempre la va a encontrar y siempre la va a ir, si nos vamos a los productos artesanales, verdad, usted siempre va a encontrar este, las, qué sé yo, los de la, quiero ver, un producto artesanal, un producto artesanal que siempre esté vigente y no depende de nada, los vasos tequileros, distintos, si estamos hablando de las hojaldras, usted sabe que las hojaldras solo es para el día de los muertos, para el día del primero de noviembre, usted no va a encontrar hojaldras, es raro ver hojaldras después en otra época del año, son típicas del primero y dos de noviembre, siempre, vasos tequileros, usted los va a ir toda la santa vida, siempre los va a ir de vidrio, de madera, de lo que sea, dulces artesanales, ajá, vaya, puede ser la fruta, hay fruta de temporada, mangos no hay toda la vida, ni jocotes, tampoco, ¿verdad? Entonces ahí vamos de comida, ¿verdad? Pero eso también como es, se le puede llamar seasonal, lo contrario de Evergreen, es seasonal, seasonal es que corresponde a una temporada, a producto de temporada, así se conoce también en la etapa comercial, bueno, entonces venimos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? En la imagencita, vamos a poner, ¿verdad? Miren, ahí dice, ¿qué va a decir en Facebook? ¿Qué va a decir en Twitter? Y en LinkedIn, ese es su plan de contenidos, pero, va a separar la comunicación en redes por canal, y miren, ahí no es que el mismo texto, copy paste, vea, tiene que redactar un copy diferente, según sea la red en la que usted está, no que le va a cambiar toda la campaña, no, pero el post es distinto, no va a poner lo mismo, ¿verdad? O sea, se cambia, ¿verdad? Un poquito, poquito, aunque tocan las mismas palabras, ¿verdad? Si usted está con un concepto de campaña, tiene que ser integral en todas lo que es las presentaciones, o todas las piezas que se le llaman a las piezas publicitarias, todas tienen que decir el mismo mensaje, pero no igualito, ¿verdad? Porque acuérdese, Twitter tiene un límite de caracteres, y la gran letanía que puede poner en Facebook, no la va a ir a poner a Twitter, tiene que reducirla, y tiene que poner hashtag, y tiene que poner los emojis, y todo lo que ha habido por haber, ¿verdad? Que se utilice. Bueno, sin embargo, la ruta a seguir no es una regla inamovible, usted la puede variar, y todo lo que se ve en Inbound Marketing, lo podemos modificar sobre la marcha, esa ventaja es vivir en la era de la tecnología, o sea, que si se le fue ahí un punto, o lo que sea, ¿verdad? Que es un error, bueno, no debería, ¿verdad? O sea, lo puede modificar, lo puede editar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir midiendo lo que hemos completado en la guía de contenidos, para eso usted la pone en papel y lápiz, ¿verdad? Usted la pone en algo, para después, según esto, va a ir viendo las métricas de lo que ha puesto acá. Entonces, vamos a medir el éxito de lo que usted ha dicho, y se repite, ¿verdad? La vez pasada en la, en el curso uno, les enseña el Facebook, el MetaSuite, ¿verdad? Para Facebook, y si a una campaña le super mega pegó, ¿verdad? El San Valentín del 2023, repita, ahí le va a quedar guardada la campaña, solo que tal vez le va a modificar un poco el alcance, ¿verdad? Con más gente, o tal vez va a irse a un público diferente, o tal vez lo va a poner por más tiempo, ya que le pegó, la va a sacar antes, ¿verdad? Porque la gente posiblemente ya la está esperando, o le va a sacar una su campaña de expectativa, porque tú lo pediste, repito, ¿verdad? Repito la campaña, vamos a sacar nuevamente las donas del Mr. Donald, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O sea, si no, igual, la agarra de plantilla y la modifica, la modifica y la vuelve a sacar, no es que la va a borrar la otra, sino que le va a quedar un récord de las campañas que va a ir haciendo, para que vaya viendo el crecimiento de la marca, o cómo las campañas han funcionado, dependiendo de las métricas. Miré, a que me preguntaron bastante de los Evergreen, vamos a ver, fíjese que yo no sabía cuándo este mi jefe me, 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 me enseñó, me enseñó, me enseñó, Evergreen, marketing, no me quiere hacer caso, está a un lado, la Inter me está fallando, mira, se me quedó muerto, alguien me estaba leyendo el celular, estaba en la dirección, la definición que le dio el, el Google me dio, que interesante lo que me vengo a dar cuenta, pero mi inter sí está muriendo, no sé por qué está tan lento, no sé por qué está tan lento, me le doy clic, compañero, tarjeta de boda, de pésame, los, 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 los vestidos de novia, pastel, hoy, para todo hay pastel, o sea, los pasteles nunca vamos, van a morir, pues, porque toda la vida, lo primero, un pastel, o sea, no está catalogado solo para un cumpleaños, sino que hay diferentes celebraciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Mire, aquí ven, guías y tutoriales, toda la vida hay guías y tutoriales, siempre hay alguien que no sabe hacer las cosas, y hay que hacer esa guía, pues, de cómo utilizar el producto, son un ejemplo clásico, hablando en línea, ¿verdad? Una guía completa sobre cómo elegir un producto, o servicio en particular, o un tutorial, sobre cómo realizar una tarea específica, en un programa de software, el nombre genérico es tutorial o guía, para que sea ese producto, a saber, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa, pero guía y tutorial siempre van a ver, mire, listas y consejos, número dos, ¿verdad? O sea, estamos en orden de prioridades, ¿verdad? Listas y consejos, las listas y consejos, también pueden ser contenido de Evergreen, por ejemplo, 10 consejos para ahorrar dinero en casa, 5 consejos para mejorar tu productividad, en el trabajo, en YouTube, a cada rato, aquí te voy a decir, los 20, yo leo mucho de mi gato, ¿verdad? Entonces ando viendo siempre, y hay un veterinario que siempre pone, las 20 cosas que tu gato odia que hagas, o las 10 cosas que tu gato ama, 10 formas de saber que tu gato te eligió, como lo que sea, ¿verdad? O sea, también están las románticas, ¿verdad? 10 razones por las que te bloqueó en WhatsApp, y ahí está uno oyendo, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que dicen, eso es un tema Evergreen, siempre hay listas y consejos, consejos de moda, consejos de cocina, consejos de las relaciones románticas, consejos de ir, están también las listas de, no sé si ustedes siguen un tipo que es bien famoso, que se llama Breakman, que solo cosas de miedo, paranormal en YouTube, ese tipo tiene más de millones de seguidores, y siempre saca 7 videos, y él pone, lunes y jueves publico nuevo, y ahí está, miren, llevo, yo tengo como 3 años de seguir a ese Breakman, es bueno el chero, vaya, 3 artículos informativos, la gente siempre busca información, es un producto Evergreen, un artículo sobre la importancia de la salud mental, por ejemplo, un artículo sobre cómo mejorar la calidad del sueño, información de, qué sé yo, bueno, no sé si se han enterado, ahí le puede pasar, bueno, pero no sé si puedo publicar eso, que hoy hay nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda, para la renta, han cambiado, han cambiado las disposiciones de lo de la renta, se publicó así un documento ahí, en línea, creo que es de interés para toda la gente laboral, verdad, en su edad activa laboral, y que tiene empleo, y que reporta renta, saber cómo le va a tocar ahora, el otro año supuestamente, y a quiénes no le aplica, y por qué, verdad, entonces, cuál es la importancia de este contenido Evergreen, en la estrategia de marketing de contenidos, es esencial para cualquier estrategia de marketing de contenidos efectiva, o sea, usted búsquese un contenido Evergreen, por qué, vaya, por ejemplo, en el pollo campero, que es lo que nunca debe faltar, usted le puede decir al cliente, no hay tartaleta, mire, se me acabó el mousse, bueno, el mousse ya no lo producen, se me acabó la pizza, o sea, ya no tengo jamón para la pizza, todo, lo que nunca le tiene que decir, es que no hay pollo, eso es como que el McDonald's le diga, no hay hamburguesa, o que el, el quiero ver, o que le diga a la pupusera, mire, bueno, las pupuseras sí dicen, verdad, pero, este, algo que usted jamás se imagina, que al llegar usted se quede, no puede ser, si es lo que nunca debe faltar aquí, se tiene que invertar dentro de su marca, producto Evergreen, porque ese es el que le va a vender todo el año, no importa si es día de la madre, va a vender, o Navidad, o 15 de septiembre, pero usted toda la vida va a vender, ese pollo vende todos los días, cumpleaños, hasta para ir al primero de noviembre, comen pollo ahí en los cementerios, si usted se ha dado cuenta, o sea, es un producto que no importa, que celebren, o que estén haciendo, comen pollo, otro Evergreen, el Chori, cena, almuerzo, desayuno, ahí está el Chori, es un producto Evergreen, bye, entonces, por un lado, tenemos que este tipo de contenido, puede generar tráfico a largo plazo, si estoy haciendo con ese producto, que toda la vida está, siempre voy a tener clientes, ya que no va a perder la relevancia, con el tiempo, es el mismo pollo, yo, desde los cinco años, creo que como pollo campero, por Dios, o sea, fiel a la, súper fiel a la marca, y nunca ha cambiado, ha cambiado tal vez, de tradicional a crujiente, y a súper crujiente, pero es el mismo pollo, ajá, entonces, este, el contenido Evergreen, puede mejorar la autoridad, y la credibilidad de una marca, al ofrecer soluciones prácticas, y útiles a los usuarios, mira este Breakman, como yo le digo, en la parte online, yo sé que tiene, que siempre videos, y es lo mismo, videos de lo palabra normal, a eso se dedica el hombre, y le mandan los videos, al correo, él pone, que si tiene uno, claro, él los analiza, verdad, no va a poner cualquier cosa, pero le hace un desglose, y un análisis, de que de verdad, es como dicen fake, que es montado, o si de verdad es, y le plantea uno, la disyuntiva, bueno, será verdad, o no será verdad, es así, o no es así, y siempre tiene ese contenido, esa persona, toda la vida, bueno, otra ventaja, el contenido Evergreen, es que puede, ser actualizado, y reutilizado, en el futuro, el niño, jamás le va a aburrir la pizza, usted le parece con pizza, y él, todos los días, no quiere pizza, o sea, es algo que, usted siempre queda bien, con el niño, con el sorbete, toda la vida, verdad, entonces, esto significa, que puedes actualizar, tus guías, tutoriales, o sea, tengo mi formato guía, pero con otro tema, ¿no? Tengo mi formato tutorial, pero con otro tema, y consejos, a medida que cambian, las tendencias, y la tecnología, lo que permite, mantener el contenido, siempre relevante, y usted siempre va a estar, mire, actualizado, no va a ser de que, ay, no, pero este, puchica, verdad, o sea, este, como el, el boletín electrónico, ese, si ya quedó desfasado, la gente aburrida, el boletín electrónico, ese ya, como que no mucho, la gente, pero todos estos, que se les están mencionando, verdad, ese siempre, toda la vida hay, verdad, y la temática, es la que agrega, el contimiento, conclusión, verdad, del contenido, es un tipo de contenido, atemporal, y duradero, que puede generar, tráfico, y engagement, a largo plazo, si yo empiezo a ver, a comer, a comer, a comer, a comer, o sea, a, a consumir el mismo contenido, yo, hay gente, pues, que lunes y jueves, ah, veo, y hay video de Breakman, empiezo a agarrar el engagement, de esa persona, verdad, en algún momento, le va a dar suscribir, al canal de YouTube, en algún momento, al crear contenido de Breakman, está ofreciendo, soluciones prácticas, y útiles a los usuarios, lo que puede mejorar, la autoridad, y credibilidad de tu marca, asegúrate de incluir, el contenido de Breakman, en tu estrategia de marketing, de contenidos, y considera actualizarlo, y reutilizarlo, en el futuro, para mantenerlo, siempre relevante, y valioso, para tu audiencia, este no tiene, por qué ser aburrido, o anticuado, puede ser atractivo, y emocionante, al utilizar un enfoque, creativo y actualizado, por ejemplo, incluir infografías, videos, otros elementos visuales, para hacer que el contenido, sea más atractivo, y fácil de consumir, bueno, copy, ahí hay para más leer, verdad, pero entonces, ahí lea usted, en su casita, verdad, donde estoy, aquí, en copy paste, para que usted, se empape más del tema, y seguimos aquí, vea, laboratorio, en qué consiste, el marketing de contenidos, cuál es lo metido, el marketing de contenidos, qué es el plan de contenidos, cuál de los siguientes, no es un paso, para crear marketing de contenidos, y ahí va, hacen ustedes, en laboratorio, cuatro preguntitas, nada más, bueno, blogging, nuevo tema, este es archivo, verdad, el blogging, qué es el blogging, niños, no me voy a leer, ahí el párrafo, verdad, quiero saber, si usted sabe, así en su palabra, qué es el blogging, buenas noches, hasta ahorita, voy a contar, vaya, chivo, este, qué es blogging, sé que el término, es en inglés, verdad, pero acuérdese, que todas estas tendencias, y cosas, vienen de Estados Unidos, o vienen de otros países, y les ponen esos nombres, que vamos a hacer, entonces, este, qué es el blogging, en palabras sencillas, no me voy a buscar la definición del Google, porfa, en sus palabras, como hablar de un tema, y lograr interacción, con la gente interesada en el tema, pero hay algo específico, que caracteriza, ese, ese término, hay algo importante, en el término del blogging, hay una característica del blogging, qué significa, qué pasa, si yo vengo y pongo un blog, el primero de mes, de ahí aparezco el 4, aparezco otra vez el 15, de ahí aparezco el 17, de ahí aparezco el 20, y por último el 29, será eso el blogging, será un blogging eso, ¿qué caracteriza el blogging? La frecuencia, que sea constante, ajá, pero esa constancia, yo la defino, verdad, la puedo decir los lunes, todos los martes del mes, puedo decir cada tres días, verdad, un blog, o todos los días, verdad, un blog, que ya sería, más sería mejor un post, verdad, para no estar, porque estar sacando un blogging diario, es trabajo, verdad, y donde también el tono del blogging, no es que usted vaya a ir a hacer la gran disertación, verdad, pedagógica, o científica de algo, es algo que cuenta una experiencia personal, una experiencia de una persona humana, verdad, en la que usted puede identificarse, y, donde siempre esté ese elemento de frescura, eso es un blog, esas son las características de un blog, a ver, objetivo de la sección, en esta sección, los asistentes aprenderán a crear su propio blog, y las claves para hacer del mismo un imán para traer a su web, fíjese que, yo conozco una persona, verdad, una amiga mía, pero, fíjese que tiene un blog, ella, verdad, saber de dónde, inventó, porque ella tuvo una experiencia de divorcio, y como terapia, no sé si se lo aconsejaron, a saber, verdad, ella creó su propio blog, de su experiencia, o sea, cuántas divorciadas no hay en el mundo, 40 mil, lo puso en inglés y en español, y ahí cuenta, verdad, se llama la no sé qué, escarlata, le ha puesto, ahí lo ha puesto, obviamente lo ha hecho en WordPress, verdad, que es la herramienta en línea, clásica para hacer un blog, o blogger, también es otra herramienta para eso, donde usted puede, mire, darle como que el diario, verdad, de escriba todos los días, puede, puede hacerlo, verdad, la gente le puede seguir, entonces, publicar blogs, es una manera de contribuir a tu inbound marketing, para atraer visitantes a la página web, y convertir esos visitantes en leads, lo primero que se debe hacer, es ponerse en los zapatos de las personas, que buscan respuestas a sus inquietudes, principalmente mediante motores de búsqueda, y es ahí donde debe estar el blog, posicionado en los primeros lugares, en la búsqueda, con contenido de valor, para que esto haga aumentar el tráfico, o una página web, por ahí, pensé que los blogs, ya estaban como un poco pasado de moda, sustituido por influencers, por ejemplo, es que, vaya, usted me está hablando de stories, no me está hablando de blogs, que la historia la hacen kilométrica, eso es otra cosa, pero, y va segmentada, ¿verdad? Pero un blog es, un tema en específico, desarrollado, de una experiencia personal, y usted puede chambrear, como que está hablando con su amiga, en cambio, en el story, que es, pedacito por pedacito, por pedacito, puede hacer 70, si quiere, en un día, pero son stories, son pedacitos, en cambio, en el blog, usted tiene una temática, un estilo de redacción, en el otro, también, ¿verdad? Solo que ahí, es como que cuenta pedacitos, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, y me sentí, jajaja, y el sticker, ¿verdad? jajaja, riéndose, es diferente, es muy distinto, los blogs, siempre siguen, siempre siguen, ¿por qué? ¿por qué siguen los blogs? La gente, hoy, siempre post-COVID, ¿verdad? Peor, porque la gente, quedó con ganas de hablar, de lo que le había pasado, y un montón de oír, ¿verdad? De qué era lo que le había pasado, entonces, estas historias, las va a ir a encontrar, en un blogger, en eso lo va a encontrar, bueno, entonces, ¿verdad? Lo primero, que se debe hacer, es ponerse en los zapatos, de las personas, principalmente, mediante motores de búsqueda, y es ahí donde, debe estar el blog, posicionado en los primeros lugares, en la búsqueda, con contenido de valor, para que esto haga, aumentar el tráfico, de tu página web, fíjese que hay una, hay una, no me acuerdo, como se llama, pero es, el número uno, en Estados Unidos, es una como de cheras, que pone, todo lo relacionado, al mundo femenino, no me acuerdo, como se llama, está el nueve, no sé cuánto, nueve, once, no me acuerdo, cómo es que se llama, ahí lo voy a buscar, eso lo voy a presentar, bueno, el blogging, es la acción de llevar un blog, una especie de sitio web, con muchas páginas, que pueden llevar, como un diario personal, profesional, el blogging, no solo escribir, para el blog, sino también, tener conocimiento, sobre las herramientas, y estrategias, que hacen más visible, a ese blog, si el blog, se lleva estratégicamente, para conseguir, más, visibilidad, del sitio web, se dice entonces, que se emplea, como una herramienta, del inbound marketing, no es ley, que usted tenga, que poner, no es ley, que usted tiene, que poner el blog, verdad, no es requisito, quiero ver, un comentario ahí, hoy en día, hay blogs, que son en formato, de video, con una cronología, y de determinados, temas, si, porque como es multimedia, verdad, pero igual, o sea, estar viendo una persona, que está hablando, por media hora, también está jodido, o sea, vale como, ya es documental, verdad, entonces, el blog, es como, venimos, y, no solo, son, el blog, puede ser de informática, de acuerdo con usted, Vilma, el blog, puede ser un blog, de informática, y usted pregúntele, a un informático, si le interesa leer, de Python, y todas esas cosas, es como más se aprende, el blog de Windows, el de Apple, comunidades enteras, donde hablan de un error, y empiezan a opinar, verdad, ya casi que los hacen wiki, ya ni el blog, la carambada, viene alguien, verdad, y dice, yo soy fulano de tal, soy master en no sé qué, la, la, y esto, y pone un tema, y saca el tema, por ejemplo, viene el montón, y le empiezan a opinar, eso es un blog, crear contenido, verdad, ahí usted no le está pagando a nadie, sino que ellos solitos, van a estar hablando, por ejemplo, los errores de las impresoras, ajá, o el famoso, este, como es que se llama, hay cosas tan, para, para un montón de gente, bien básicas, verdad, pero para otros, no, verdad, para otros son, pues, puchica, les pasa algo en la compu, verdad, y no le hallan, y ese que a mí me pasó, eso acababa el del printer, no me, y qué pasaba, yo tenía que, como hace rato, no lo ocupaba, hoy casi no, yo soy bien, reciclado, no me gusta imprimir, si no es necesario, todo digital, y qué pasó, los drivers, de la, de la, de la impresora, mire, me he dado duro, con esa carambada, y nueva, o sea, lo más que había impreso, eran unas 10 páginas, y nueva, yo decía, puchica, no puede ser, ni la garantía, bueno, en gran relajo, hasta que se me ocurrió, la vieja conocida, verdad, resetear, la compu, resetear, la padella, volví a encender, mire, lo primero que hizo la compu, lo más volvió, fue imprimir, quién se iba a imaginar, que el buffer, verdad, o la memoria de la printer, en la computadora, había guardado, mi documento, y lo tenía ahí listo, después de apagarla, y encenderla, cualquier día, al apagarla, se perdió todo, voy a volver a mandar imprimir, no, la computadora, lo recordaba, y me lo imprimió, fue lo primerito que hizo, y yo ahí, ah, hoy ya sé, de repente, se pone ahí, un poco especial, lo reseteo, la computadora, ya estuvo, bueno, seguro, después de esta definición, verdad, va a venir a tu mente, la palabra blog, y esta precisamente, se deriva del blogging, dicha palabra, nace de la contracción, de web, log, verdad, e informática, en español, se puede traducir, como una bitácora web, o sea, usted está llevando, como, una bitácora, un blog, por ejemplo, de, no sé, el pollo, bueno, perdón, verdad, el pollo, pero, este, un blog de historias campero, y, yo les juro que fue un éxito, eso, de la historia del pollito, ay, tío, todo, verdad, el pollito y yo, y mil tonteras, que habla la gente, verdad, que le daría más, o del de Pizapuch, verdad, híjole, yo creo que, sale Pizapuch, yo creo que grandes y pequeños, aman ese, ese muñequito, entonces, verdad, eso, crear un blog, es que usted cree, un, una línea de código, eso es lo que significa, entonces, verdad, esta siempre ha sido una herramienta, súper poderosa, para provocar interacción, más ahora, que la gente le, como que le pica la lengua, o las manos, para opinar, verdad, bien o mal, pero opinan, fíjese que, en el nivel de esto, a veces, es mejor, que hablen, bien o mal, pero que hablen, porque si nadie dice nada, quiere decir, que somos indiferentes, a la gente, y eso es triste, en cambio, si dicen, nada, que ahí no sirve, que no sé qué, fíjese que yo, otra experiencia, verdad, voy a empezar a estudiar mandarín, chino, en agosto, y me metí, al centro de Confucio, de la nacional, así se llama, centro de idiomas Confucio, y fíjese que me metieron, al grupo web, y hubo un, de whatsapp, y hay un coso de, puente chino, es un concurso, de los que mejor saben hablar chino, se los van a llevar allá a China, verdad, ganaron tres, pero era para estudiantes universitarios, y decidieron que para que nadie se quedara afuera, fuera para todo público, pero la competencia internacional, que ya es en China, solo es para estudiantes universitarios, pues mire, apareció una señora en ese whatsapp, diciendo mil barbaridades, diciendo que engañaban a la gente, y amenazando al centro, diciendo que si no aclaraban las reglas del concurso, que ella iba a hacer una campaña mediática, y que les iba a hacer el escándalo en internet, porque le habían arrebatado el premio a su sobrina, se ha armado, por Dios, y es que cada día, 130, 200, 500 mensajes, que yo tengo en ese whatsapp, es increíble, algunas en China, otras en español, pero, pero es increíble, o sea, en un blog, usted se puede acabar a una marca también, y la puede elevar, solo porque hablan, solo porque hablan, o sea, es increíble, aunque tiene los inicios, en el 94, como nos dijo ahí nuestro compañero, que pensaba que ya era bien obsoleta la cosa, verdad, que ya, a saber, ya no, pues, hoy es más popular, porque, se utilizan gestores de contenidos, que hace súper fácil escribir los posts de blogs, los famosos CMS, content management systems, es más fácil para la gente, escribir y postear, verdad, entonces, antes se tenía que tener un conocimiento de programación de WordPress, por ejemplo, usted lo escribía en Word, y se lo daba a la persona que lo publicaba, la informática, pero, ahora, verdad, acá les comento, mire, aquí está Blogger, ves, es de las herramientas más comunes, y también, gestor de contenido gratuito de Google, y WordPress, verdad, WordPress, HTML y CSS, porque es el más común, verdad, es gratis, y es, también hay de pago, verdad, entonces, cuando usted adquiere un gestor de contenido gratuito, tiene algunas invitaciones, porque es gratis, verdad, para si lo hace para negocio, y no va a tener una dirección web propia, sino que en esto va a ser WordPress.tal.com, verdad, .org, creo que son ellos, pero, por medio de ellos va a tener su blog, eso es lo que va a hacer, verdad, acá va, ahí está, mire, en Blogspot, mire, tu nombre, Blogspot.com, y si no en WordPress va a ser tu nombre, WordPress.com, eso significa, a raíz de esta, esta crecimiento, de esta herramienta, de, y M, de Inbound Marketing, han ido naciendo palabras relacionadas con la actividad alrededor del blogging, blogger o bloguero, ¿qué significa? Es para la persona que escribe, o tiene autoría en un blog, bloguear o blogging, se refiere a la acción de publicar mensajes en un blog, alguien hizo el contenido, ¿verdad? Entonces vino la gente y la empezó a escribir, y de eso se dedica un montón de gente de comunicaciones, bastante se dedican a eso. Y la blogósfera, que eso es otro término, es acuñado por William Quick, para referirse al espacio donde conviene un conjunto de blogs, que se agrupan de acuerdo a algún criterio como la localidad o la temática. Puede ser la blogósfera de temas, por ejemplo, de deportivos, puede ser, existen muchos blogs, ¿verdad? De fútbol, o de deportes, o de, como les digo, informáticos, de cocina, hay un puño, y hay mil formas de hacer una receta, o tips de cocina, hay un montón de cosas que se hacen para esto, y se crean comunidades, ¿verdad? Comunidades alrededor de estos temas, y se diseñan para eso estas estrategias de mercadeo, porque hace más importante, o sea, hace más visible la marca, el hablar de algo, ¿verdad? Pero si no es importante, o nadie le interesa, nadie habla de ello, pues. Entonces, estos pueden ser personales, blogs personales, si usted es una figura, este, pública, ¿verdad? O es alguien del espectáculo, también lo puede tener. Kiwi limón aplica. Kiwi limón. Espérenme, ¿y ese kiwi limón qué es usted? Kiwi limón. Quiero ver. Kiwi limón. No me sale. ¿Es un blog de recetas? Pues sí, obvio, también. Aunque sea aquí, lo que pasa es que el kiwi, o el wiki, ¿verdad? Le han dado vuelta. Eso es un término también que han, han utilizado para este, ¿cómo es que se llama? Para manejar, porque el wiki, ¿qué pasa? Por ejemplo, Wikipedia es un GNU, un shareware. Cualquiera puede escribir y editar el contenido. Puede contribuir, ¿verdad? a que usted lo pueda hacer. Y esto es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Tener el control de opinar, hablar y decir cuánta carambada se le ocurra. Y ahí verlo publicado. Le encanta. Hoy todos son escritores. Entonces, ¿verdad? Puede ser usted profesional en el asunto o no. Pero, si este profesional va a utilizar técnicas y herramientas para aumentar esa visibilidad de su blog. cuando el blog deja de ser tu hobby o la plataforma, tu, y yo, tu plataforma de aprendizaje pasa a convertirte a tu principal forma de ingreso. Se convierte en tu negocio digital para el que seguro necesitarás un gran equipo emprendedor. Yo conocí a alguien que escribía. Le pedían, mira, necesito que hable de esto. No se tiene que volver un todólogo para escribir los blogs, pues, o sea, no hablar de todo, sino que tiene gente. Mira, por ejemplo, yo tengo un blog de informática. Tengo alguien que me escribe de Python, alguien que me escribe de Ruby, otro me escribe de Xamarin, otro me escribe de Swift para programación de iPhone, otro me escribe de HTML, CSS, otro me escribe de Inteligencia Artificial. No sé yo todo eso, sino que contrato un grupo de escritores que hagan todos esos temas. Entonces, ahí mire, toda la gente, mire, ah, no, mira, ya lo vi que se puede, ¿verdad? La web del programador, ¿verdad? La famosa web del programador, donde todos los programadores van a ver que hay, que ha hablado otro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora que tenemos más claro en lo del blogging y la función del inbound marketing es momento para pensar en la relación y vital importancia del buyer persona. Y se la vamos a dar para mañana porque son las 9.06. Este tema está algo larguito. Mira, y un puro texto. Triste, ¿verdad? Bueno, entonces, este lo vamos a ver mañana. Voy a dejar de compartir y vamos a apartar la lista. A ver. A ver, hoy es martes 20, ¿verdad, Chivo? Alejandra Sarayí. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Ana Beatriz Díaz. Presente. Ana Yoselin Meisíbar. Presente. Dani Ernesto. Ah, sí, Dani, sí. Yo sé que está ahí. Eduardo también. Ya opino. Edwin Alexander Candray. Puchita, nunca venía. Jacqueline Andrea. Hola, buenas noches. Presente. José Cristóbal, sí, ahí está. Este, Josie Cruz. Sí, aquí presente. Carla María Lisset. Taterin Catalina. Buenas noches, presente. Kelly Patricia Guevara. Ligia Briseida. María José Solís. Presente. Gracias. Melvin Obed Barrera. Mónica Ester Figueroa. Mónica Ester Figueroa. Presente. Gracias. Gracias. Noé Alexander Borla. Noé Alexander Borla. Wilfredo Hernández Vázquez. Este Wilfredo Hernández Vázquez. Presente. Gracias. Y Wilfredo José Iraita Mirán. Presente. Vaya chivo. Entonces, chiquis, estamos para mañana nuevamente a las 8. Para este, yo creo que esto del Evergreen le gustó porque opinar bastantes y creo que es un concepto importante, ¿verdad? Que no, bueno, yo lo aprendí con esta persona que le digo que me, que me hizo estas listas, ¿verdad? Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre en Estados Unidos. Me di cuenta que ellos tienen un día para todo. Y sí, hay de dónde sacar dinero, pues. Íbamos a sacar camisetas con un tema por día. Y hay de dónde sacar tema por día. Si usted se pone a ver, no solo hay día del maestro, día de la madre, día del padre. Hay mil temas que usted puede sacar camisetas. Y gente específica. Y puede ser masiva, ¿verdad? Puede ser masiva. Lo puede hacer. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta 15. No hay preguntas, comentarios para poder este mañana vernos. Aprendí términos que no sabía que existían. Qué bueno, me alegra mucho que le estoy aportando a su, a su, a su experiencia. Ah, no la me. No, no. A ver, a ver. Filma, sí, la puse. ¿A quién no mencioné? David, Dani Campos, Rey San. Ajá, dígame, Dani. Hola, Lick, buenas noches. Este, no, no, este, no pasó mi asistencia, o más bien, es decir, he estado ausente por ahí, por, 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 por acá, acá por las clases, pero, estaba ahí, en lo que pude, hoy, entonces, una disculpa. le puse que sí, aquí sí le puse, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces, estamos de fin. Buenas noches. Noches, que descansen, cuídense. Gracias, buenas noches. Noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.